Mirá, no solo quieren privatizar la obra pública, destruir... Le ponemos una bomba figurativamente al Banco Central. No importa un carajo, tómatela, te dije. Yo lo escuché a él decir, si hay piquete, conmigo jefe de gobierno los meto preso a todos. No, a todos no. A ver, a todos, a todos. No dije eso, dije líderes piqueteros. No dijo eso, no, no. Te das cuenta que no escuchás, no escuchás, no escuchás. Buscá la grabación del C5N, dijo los meto preso a todos, yo lo estaba escuchando. Dije a los líderes piqueteros, líderes piqueteros, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué es importante que ahora diga a los líderes piqueteros? Porque se dio cuenta. Y son patéticos, hello. Que cuando le dije, mirá que si viene el 50.000 no hay cárceles. ¿Quién sos el presidente de la república? No, cuando me dijo. Entonces ahora dice, los líderes piqueteros, ya bajó, de todos a los líderes. Si lo encuentra. Cuando él me dijo, a ver, a ver, a ver. Yo me di cuenta porque Moreno me dijo. Sí. No te das cuenta, ¿se cree que él me dijo a mí?